Edita ya está aquí, está Edita Urzusa y nos va a hablar de... Hola Edita. Hola, buen día América, buen día Oscar, buen día Norita. Hoy vamos a hablar de Agrodinámica 2022. Después de dos años sin movimiento, esta semana se llevó a cabo la inauguración oficial de esta exposición que se va a desarrollar los últimos días del mes de noviembre y primeros días de diciembre. En Itapúa, en donde también Norita florece la producción, la industria y traigo el saludo especial para vos del número uno del Imperio del Trabajo, la cooperativa Colonias Unidas. Con sus productos, ahí está Don Agustín Conra. Vamos a ver el material. Don Agustín Conra para América TV, ahí está Oscar y Norita Rodríguez también a través de Poder Agropecuario, conociendo un poco más lo que es el trabajo del campo. Y hoy quiero presentar a América TV justamente lo que es el Imperio del Trabajo. Y bueno, yo creo que esta noche estuvimos viviendo otra vez todo un espectáculo, un apoyo de toda la gente, principalmente de los empresarios, de los medios de prensa. Y bueno, para todos los medios de prensa les doy un saludo grande. Y qué mejor saludo para Oscar, ¿no es cierto?, para Oscar y para Norita. Norita yo le veo siempre por la... pero qué mujer, qué linda, qué linda, qué maravillosa. Aunque las mujeres todas son lindas, pero Norita es algo fuera de serie. Y para ella un gran saludo, entonces. Y para todos los medios de prensa de nuestro país, que sin los medios de prensa y sin las empresas no vamos a hacer una gran agrodinámica. Y esta agrodinámica va a ser una de las mejores. Y yo digo siempre, ¿por qué es lo mejor? Porque esto contiene realmente la radiografía de Itapúa. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cultivamos, lo que producimos, eso se demuestra en la agrodinámica. Uno tiene que demostrar todo lo que uno está haciendo. Eso es la realidad. Y por eso la agrodinámica es una de las espos más completas y más lindas de nuestro país. Entonces, como siempre digo, una invitación para toda la gente, para Oscar, para Norita, que venga a visitarnos un poco. Todo uno es la cuña por la mía, es la Itapúa, va a llevar. Norita es espectacular. O sea, es que para mí es lo que las mujeres todas son lindas, pero Norita tiene algo muy especial, tiene una figura extraordinaria. Y eso ve todo el Paraguay y todo el mundo. Entonces, eso es la realidad para ella. Entonces, un gran saludo y un placer siempre de verle en su programa. Y gracias a todos ustedes por venir hoy a compartir con nosotros. Esto no cabe ya la menor duda de que va a ser todo un éxito. Más de 60, 70 mil personas van a estar en estos cuatro días. Entonces, una invitación para todos los paraguayos, para todos los paraguayos que vengan a visitarnos. Acá no se cobra entrada, acá no tiene costo, nada. Solamente vienen a ver un espectáculo extraordinario, lo que es el país. La mejor tecnología de América Latina, porque vienen los mejores expositores de América Latina. Entonces, uno viene y el tema que te interesa, te inscribí, participá, aprendí. Y eso es la aerodinámica, donde vienen a aprender cosas extraordinarias referentes al tema que a uno le interesa. Eso es la realidad. Y bueno, un cordial saludo para toda esa gente linda de mi país, de la capital, del interior, de todo el país para todos ellos. Un abrazo grande, mucha suerte, muchas felicidades y ojalá que este país cambie y que podamos tener otra paz y tranquilidad en el campo. Don Agustín Conras. Don Agustín Conras, sí, el presidente de la cooperativa Colonia Asunida. Gracias por los piropos. Norita. Sí, don Agustín. Tenés que ir a Itapúa. Obviamente, vos me avisás, Edita, y nos vamos. Ya está, fin de semana, tengo libre, así que nos podemos ir. Y tenemos que un poco apoyarle también a los itapuenses, porque esta muestra, Norita, te comento, tenemos unas imágenes, no sé si producción tiene ahí, de lo que es la agrodinámica, el predio de esa agrodinámica, qué significa mostrar justamente al país la tecnología de punta. Y gracias a eso también hoy ellos están mejorando esa producción. Y este año, Dios mediante, ellos como organizadores, porque la cooperativa Colonia Asunida es la firma organizadora de esta exposición y hace 26 años que venimos acompañando, Norita, todo el esfuerzo de estos productores en la zona del sur, mostrando un país que produce. Porque en Paraguay no estamos haciendo otra cosa más que la agricultura, la ganadería, la agroindustria, y eso es lo que demuestran ellos, producen e industrializan. Y quiero que también le envíes un mensaje a don Agustín, porque él está viendo, está presente ahí, porque estamos ahí con el paquete de América TV. Queremos que los chicos de América en el noticiero tempranito tomen su mate con hierba mate Colón, ¿por qué no? O desayunar con este que te traigo ahí, Norita, ahí está, Oscar, por favor, el yogur griego, el yogur griego que es, si sos, mira, cómo se dice, físico, culturista, o te vas al jean, Oscar, y te tomas un yogur griego, te va a venir, pero excelente y de varios sabores, por supuesto. Y vos sabés que para hacer varias recetas también es muy espectacular el yogur griego, ¿eh? ¿Verdad? O sea que sí. O sea que podemos hacer otros postres. Claro. Vamos a empezar a hacer, Edita, vamos a venir acá con una nutricionista que nos enseña a hacer. Dale un mensaje a don Agustín que te está viendo, Norita. Don Agustín, muchísimas gracias por el piropo, muy amable, vamos a estar ahí con Edita muy pronto. Sí, vamos a estar, vamos a hacer lo posible antes, si es posible, visitar Colón y Asunida antes de la agrodinámica y estar presente por ahí. América TV hace su transmisión, Buen día América desde la expo agrodinámica. Eso va a estar muy bien, salir un poco, ¿verdad? Como siempre, Edita, vos innovando y trayéndonos ideas espectaculares. Por eso estamos, un placer y mañana recuerden, nueve horas, poder agropecuario en su versión televisión aquí en América TV. Muchísimas gracias. Superdible, Edita, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Edita.